Radio TV.mx presenta Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este su programa El Man Cave Donde platicamos de cosas deportivas que no son fútbol Conmigo se encuentra mi mejor amigo y hermano, el Berris ¿Qué tal, Isam? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi Berris? ¿Cómo viste el fin de semana? Platicamos de un chorro, hay un chorro de cosas esta semana, ¿no? ¿Qué opinas? Bien, este... ¿Dónde empezamos? Donde quieras, yo creo que lo que hemos venido platicando, ¿no? El básquetbol colegial que está en su cierre ¿Qué tal, Kentucky? Alguien, por favor, díganme, ¿qué pasó con Kentucky? Híjole, pues, ¿qué te puedo decir? Pensábamos que era una maquinita Lo que platicamos las últimas dos semanas es que, pues, el que lo podía parar Fue el que defendiera bien Y si salían un día de no tan bien la ofensiva Y, pues, creo que regresamos a lo que hemos platicado, ¿no? Es parte de lo emocionante de este torneo Híjole, yo creo que con tanto... Que hubo tanta atención hacia el récord de Kentucky De llegar perfecto y el 40-0 Y que no van a perder Perdimos de vista a Wisconsin, ¿no? O sea, como que voló bajo radar lo bueno que eran En todo el torneo Porque toda la atención se centró y se enfocó En Kentucky y los chavos estos que están listos para el NBA Y demostraron que... Que qué bárbaro A mí me dejaron impresionados de la manera en la cual jugaron Defendieron a Kentucky Siempre lo mantuvieron parejo Este chavo Sam Decker parece que está haciendo su currículum ahí Para ganar dinero cada partido que pasa Está subiendo O sea, si entró al torneo siendo el 15 en el draft A lo mejor ahora ya está en el top 5 ¿No? O sea, entonces Es increíble este cuate lo frío Que ha demostrado ser en bajo presión El tiro de... Cuando iban 60-60 El tiro de 3 que se echó Fue espectacular No, sí, ha hecho unos tiros Que la verdad, como dices tú O sea, son de sangre fría Y pues lo que después los dueños En el siguiente nivel buscan, ¿no? Y los gerentes generales Y Kaminsky de a poquito en poquito Pero estuvo buen juego Sólido Frank the Tank Así es No, no, no De poquito en poquito Como tanque Paró muy bien a Cole Steins Rotó muy bien ahí también con Carl Anthony Y tal La verdad es que dejaron Impresionante como Como al final pudieron con ellos Sí, la verdad Sí, a mí me... Yo me quedé un poco con mal sabor de boca De Kentucky O sea, yo pensé La verdad los había visto Te digo, todo el torneo La... Su temporada Este... Y al final Creo que... Creo que pues les faltó Entonces Regresamos a tu primera premisa De que si la experiencia Y los años Ayudan o no Seriamente Creo que esta vez Sí fue... Sí fue fundamental Los novatos al final No estaban muy acá Entonces Pues les llegó Les llegó la hora Y pues Ya que no Tú no crees que Yo, bueno Viendo el partido Yo creo que Yo creo que Calipari se equivocó O sea, al final del día Yo creo que Hubo una combinación Yo creo que de arrogancia Y de... Y de... Y de no poder adaptarse al rival ¿No? O sea, aceptar que el rival es bueno O sea, sí Tus chavos son los mejores Sí son reclutantes Hasta la mejor... Al mejor equipo en la historia Quizás a lo mejor De... De los de primer año Pero Yo no vi que se haya adaptado Él siguió con su plan de juego Confiando en que En que sus chavos Iban a ser los mejores Sí Iban a buscar la manera de poder O sea, no sé si te acuerdas Bueno Y el que se para enfrente Pues ya No importa No importa O sea Yo no sentí que escauteó bien No sentí que llegaron los chavos preparados Por ahí Por ahí Este... Estaban platicando que Ya ves que Todos los equipos tienen como que un Un entrenamiento previo ¿No? En el estadio Para que reconozcan Sí Entonces Y que Calipari La última práctica De plano ni le hicieron O sea Kentucky no fue a hacer Su entrenamiento De reconocimiento Yo no sé si por arrogancia Decir bueno No importa Porque Aquí estamos Que se adapte El entorno A nosotros No a nosotros Al entorno Se vio en el partido Tú que sabes muy bien Normalmente Kentucky no Cuando hay pantallas No Hace Hace cambios No hace cambios Perdón Más bien Se queda con sombre Sí claro Y entonces Eso Al no adaptarse Con un mejor equipo Hizo que Wisconsin Tuviera mis matches Todo El partido Tuvo 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 Este Como pegar Pues mira Yo no te puedo decir Si fue arrogancia o no Pero Pues sí lo entiendo O sea Sí salieron Y no No que no pareciera el equipo Sino al revés Yo creo que Era el mismo equipo Y Y como tú dices ¿No? O sea Dijeron bueno Pues aquí estamos Y pónganos enfrente Al que quieran Y van a ver Que no pasa nada Y pues por Unos minutos Casi le sale O sea Al final Iban 60-56 Kentucky Todo parecía que Y bueno Te iban a cerrar Siete minutos No notó Wisconsin Y de repente Pues en vez Al Creo que En contra Todo lo que ha pasado El año Que hasta el mismo Calepari En su Conferencia de prensa Lo dijo Este Lo que había hecho bien Que en Kentucky Era cerrar juegos O sea En el juego anterior Contra Notre Dame Que cerró muy bien Se fueron de 9-9 No fallaron Los últimos 8 minutos Jugaron exactamente Como debían haber jugado Para poder sacar el juego Y si te vas así A lo largo de todo A la temporada En muchos de los juegos Que estuvieron Relativamente cerrados Cercas O A un punto o dos La La definición De Kentucky Siempre fue buena Entonces la verdad Yo soy sincero Yo cuando iban 60-56 Dijiste Ya acabó el partido No, no tanto Ya acabó el partido Pero bueno Van de gane Y ahí la llevan Y es lo que han hecho Todo el año Yo la verdad Si pensé que lo sacaran Y de repente Parecía que no sabían Ni que estaban haciendo Entonces si como que Bueno hubo Lo que tu dijiste Platicando que decíamos Que O sea Dos o tres Tres seguidos O sea Como puede ser Que en colegial Con 35 segundos Que tienes por posesión Y no puedes generar Una sola En tres seguidas Tres viajes Una sola oportunidad ofensiva Buena Una buena oportunidad 10 segundos Pum pum Tiro tiro forzado Y a ver que pasa Entonces Y no les vas a ganar Los rebotes ofensivos A esa línea De Wisconsin Entonces Yo creo que Encoachó muy mal Calipari Al final Su ritmo de partido Fue un ritmo Que impuso de rapidez O sea En transición No pararon a Kentucky Kentucky corría Y corría Y corría Y no los pararon Y este cuate Los últimos cuatro minutos Del partido Se sentó Entonces Como se dijo Ya estamos Las posesiones O sea Kentucky Donde tenía las probabilidades De ganar Era si tenía Más posesiones No menos Y ellos redujeron Su número de posiciones Al bajar Aparte Todos los jugadores De Kentucky Son atléticos Grandotes Aprovecha la transición Y que corren Pues lo más seguro Es que también La tabla La puedes ganar Y eso es lo que Te llevó a estar Donde estás Kentucky No iba con 38 ganados Teniendo una ofensiva De media cancha Frenadita Todo el tiempo Que era lo que es Wisconsin Que es una ofensiva Sistemática La verdad Wisconsin No me quiero equivocar Estoy casi seguro Que es correcto Este Era la ofensiva Que más se tardaba En tener un tiro O sea Movían la jugada La movían Así es Hasta que tenían Un buen tiro Y de todos Era el que El que más tiempo De esos 35 segundos Que hablamos Se consumía Entonces O sea Es una Ahora sí que eran Enfrentamiento De dos estilos ¿No? Unos rápidos Unos lentos Y pues al final Logró mantener El ritmo Lento Wisconsin Lento Y yo creo que eso Le costó A Kentucky O sea No se mantuvo Fiel a su sistema Que le guste a Wisconsin Es ser lento Y que también Lo ataquen lento Del otro lado Y para poder pararse bien Y poner la defensa bien Entonces Increíble Yo la verdad Es que no Y qué lástima Porque Pues quién sabe Cuando vamos a volver A ver un equipo Que llegue a Un Final Four 38-0 ¿No? Yo creo que Desde 91 Que yo en el B Perdió Igual Misma Entonces Pues sí Ya son O sea A ver la historia Y todo 24 añitos Que no Y pues a ver Si no pasa Es muy difícil La verdad O sea En esta época Con tanto atleta Y tantas escuelas Ahora se comprueba Entonces el hecho De que el talento Que es lo que venimos Platicando en las últimas semanas El talento Te va a llevar Al Final Four Kentucky lleva Cuatro Final Fours En los últimos cinco años Con un campeonato nacional Con ese equipazo Que traía Y solo ha ganado uno Y solo ha ganado uno Pero ha llegado a cuatro De cinco Final Fours Entonces ¿Qué significa? Que entonces Que el talento Es capaz de llevarte Al Final Four Pero ya En los juegos cerrados Ya ahí requieres Tus jugadores De tercer año Tus jugadores De cuarto año Que tienen un poco más Al parecer Al parecer Todo indica que sí O sea Ahora sí que La muestra es esa O sea De cuatro han ganado uno El que ganaron Lo ganaron Apenas 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 No es así que dijeras Bueno O dominaron Todo el juego O sea La verdad Estuvo a nada De perderlo No Y tenían Anthony Davis Que era un talento Único ¿No? Entonces este Pero bueno Es Yo creo que sí Honestamente Viendo el otro equipo Ahora la pregunta Que yo te haría es Si Sheshevsky Fuera entrenador De Kentucky ¿Quién gana? Si Si jugara Duke Kentucky Si fuera Si fuera Sheshevsky Entrenador De este Kentucky Híjole Es una muy buena Pregunta Pero O sea Yo no digo que Calapari sea malo No 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 Pero una cosa Es un buen coach Contra igual Y el mejor coach En la historia De básquetbol Colegial Entonces La pregunta es Mira yo creo que Ganaría a ti Te voy a decir Porque Duke tiene Una rotación De ocho jugadores Si mal no recuerdo Su rotación es de ocho Básicamente Son ocho De los ocho Cuatro Son jugadores De primer año Y solamente Tienes uno De último año Que es Queen Cook El El dos De Sí Sí Perfecto Entonces fuera de eso Tienes puro jugador De primer año Casi Casi igual Que Kentucky Sin embargo Este cuate Los ha manejado De una manera Muy diferente Yo 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 creo que por ejemplo La capacidad de adapte Lo platicamos Cuando fue el torneo Del ACC Y al finalizar El temporada regular La defensa de Duke Parecía más porosa Que una Que un colador O sea Todo O sea La defensa era malísima Muy mala Por eso también Accedimos A que Duke Era el número uno Más débil O sea Era muy mala Su defensa Y en el torneo Adaptó Se adaptó Hizo ajustes Donde la defensa De Duke El día de hoy Los llevó hasta el campeonato O sea Michigan No pudo hacer Michigan State No pudo hacer nada 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 No pudo hacer nada O sea Y Michigan State No te voy a decir Que son los mejores La verdad El juego Me decepcionó muchísimo Sí pues es que yo creo Aburrido Parecía que no Pertenecían a donde estaban O sea Michigan State Yo creo que llegó Y ahora sí que en retrospectiva Viéndolo Yo creo que se benefició De unos buenos Eh O sea Estuvo De buenos Contrincantes O sea de contrincantes Que se amoldaban a su estilo Que le tocaron Perdió Vilanova Este O sea El bracket Donde estaban ellos Valió gorro Desde el principio Pura sorpresa Entonces hubo mucho Mucho contrincante Que se amoldaba Y se adaptaba A su estilo Caía dentro De Afavorecido A su estilo de juego Sí eso sí Sí suena Y pues bueno Te digo O sea De repente le pones Una potencia Como la tienes que llamar A Duke Porque No para Y este Y pues bueno Yo los vi Muy mal O sea la verdad Con ganas de hasta cambiarle O muy bien a Duke No sé Yo según yo Bueno mal Michigan State No ofensivamente Híjole Les costó Mucho trabajo Duke siempre está bien O sea Eso es lo que pasa O sea Lo que te decía Una pelotita Que empieza a dar vuelta Y después no tienes Ni como pararlas Empiezan a enrachar Chachevsky Pues Magnífico Como siempre Yo creo que Chachevsky Sí gana Regresando a tu pregunta Yo sí creo O sea Yo sí creo que a Calipari Le falta Mucho Yo podría a lo mejor Decirte Porque la otra La otra que hemos platicado es O será que Chachevsky Escoge un poquito mejor A su gente O sea porque Los jugadores de Kentucky Son muy buenos Es un sistema Es lo que tiene San Antonio Es un sistema Desde reclutar Desde traer La verdad te digo Pues esto nunca lo vas a saber Pero pues Me encantaría Poder preguntarle a Chachevsky Si él Reclutaría a todos Los que reclutó Kentucky O sea Kentucky Como que parecía De que Pues vamos a ir Por los Más altos Más fuertes Así es Atletas Pero pues a nivel De preparatoria Que en realidad Es el high school De Estados Unidos Pues Los que tiene Kentucky Son Son muy grandes Muy fuertes Muy atletas Muy largos Como que No sé si eso Igual Y nada más Es cuestión De vamos a agarrar Este 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 Y a ver Aquí les enseñamos A ver cómo Es un tema de sistema Ahora yo lo que te pregunto A ti Tú crees que si Chachevsky gana Hoy en la noche Que por cierto amigos Estaremos tuiteando En vivo el partido Los que nos estén siguiendo En Arroba el man cave En Guión bajo el man cave En twitter Vamos a estar tuiteando El Berris y yo el partido En la noche En vivo Para que Pues nos sigan Y nos hagan sus comentarios También Te voy a dar otra oportunidad De apostarme A ver si Híjole estoy 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 No 2015 no ha sido mi año De las apuestas contigo Pero en fin Pero regresamos a la pregunta ¿Tú crees que si Chachevsky Gana hoy Lo pones como el mejor Entrenador en la historia? Yo sé que Wooden Ganó Diez títulos Era otra época Era otro torneo Yo la verdad Yo la verdad Te discutiría que ya es O sea ya es Yo creo que sí O sea Entiendo lo que dices De Wooden Y UCLA O sea que Once de doce Este Diez Diez campeonatos Pero La verdad Pues mira Igual Y estábamos muy chiquitos Yo no me acuerdo mucho De esa época No bueno El torneo era muy diferente No eran los 64 No sabría tanto No había tanto No era No era tanto O sea Los deportes No llevaban un estilo de vida O sea El deporte era Pues lo que Lo que hacías ¿No? ¿Qué vas a hacer? Pues jugar O sea no era tanto De que me voy a dedicar Y Sí claro Yo creo que De todas maneras No estoy menospreciando Esos equipos Que seguro son Y Deben estar considerados Entre los mejores Pero Yo creo que Con la cantidad De gente La cantidad De escuelas La cantidad De dinero Que le meten Hoy en día A esto Yo creo que Yo ya lo consideraría Lo mejor Aún ganar Porque aparte Te digo O sea Yo tengo familia Que 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 vive en Duke Conoce bien Conoce bien Al entrenador Y tú Les preguntas Y no tiene Para cuándo irse O sea No es de Bueno ya gané Ya me voy Me voy Así Como Bojan En Syracuse Que ya lo Que ya dijo Tres años Por el tema Entonces este Pues la verdad Yo creo que Al final de su legado Va a ser El mejor entrenador En el colegio En la historia Pero por mucho Y Y al paso que va Va a dejar récords Que yo creo que Prácticamente serán Imposibles de romper Entonces Pues yo creo que Va a tener los números Para que la persona Que diga No bueno Es que no ganó esto No ganó el otro No ganó aquello Pues va a tener Todos los números Para decir que es el mejor En longitud de carrera Pues también Entonces De reclutamiento Pues también Entonces Pues ahora sí Que la pregunta es ¿Qué más quieres Para demostrarme Que eres el mejor? La verdad Siempre tiene Su equipo hasta arriba O sea No hay una temporada Que digas Bueno Ahorita jugaron mal Subí y baja Entonces Un programa muy estable Que el sistema El sistema es lo que funciona Es lo que San Antonio implementa Es lo que tiene Este Los patriotas En el colegial es lo mismo Lo que tiene Alabama En el americano Igual Que siempre está Acabado con Saban Me queda claro Y a ver Y en el juego de hoy ¿Qué opinas? ¿Qué está? ¿Cómo está la línea hoy? Platícame La línea es Duke por uno Duke más uno Duke más uno Correcto Empezó ayer en pick Este Se movió Pues mira Pero a ver Nada más para los Los que están Escuchando No se confundan O sea La línea Es una línea Basada en dinero ¿Si me explico? O sea O sea Para La gente que le apuesta Sí O sea La línea No representa Que sea Más favorito Wisconsin O sea Menos favorito Duke O lo que sea O sea La línea La ponen Pues básicamente Las gentes De Las Vegas Este Y esa línea Es en base a dinero O sea Si tú ahorita Llegas y Metieras X millones de dólares A Duke Mueves la línea Mueves Puedes mover la línea O sea No te estoy diciendo Que con un millón La muevas O sea Es muchísimo dinero Que tienes que meter Para mover una línea Pero este Pero es en función De eso Entonces pues la verdad Aquí Lo que quiere decir Es que la gente Le está apostando A Wisconsin O sea Si empezó en peak Este Yo no lo vi Cuando empezó Pero bueno Si empezó en peak Y tú lo viste Peak para todos Es No a nadie Para nadie No hay nadie Nadie A quien le apueste Si gana tu equipo Es correcto No hay puntos de diferencia Entonces un poquito Lo que voy Es que la gente Está pensando Que va a ganar Wisconsin Este Muchos podrán decir Que es porque Es el año Que les toca Y Duke siempre es como El conejito negro ¿No? O sea Como que al principio Bien Pero la gente Como que no cree No cree No cree Y acaba Y siempre por ahí Pues yo si creo Que es el año De Wisconsin Yo no creí En ellos Desde mi bracket O sea Yo creí Que Arizona Los iba A sacar Yo creí Yo creí Que si llegaban Kentucky No había manera Como le ganaron A Kentucky Otra vez Me probaron Que estaba equivocado Pues la tercera Es la vencida La verdad Pues si yo digo No En este caso Wisconsin No sé No sé cómo está El alta El over 140 Entonces Si Si no No está difícil Yo siento que va a ser menos ¿Tú sientes que va a ser bajas? Si Yo creo que Va a estar defensivo el partido Yo creo que Duke Va a salir a tratar De defender Este O sea Yo creo que va a dejar A Okafor abajo Con Kaminsky Y que Van a dobletear Van a dobletear Y yo creo que van a traer En el perímetro A todos los tiradores Tratando de que O sea Van a dejar que Okafor Gane abajo Que juegue abajo Que meta sus puntos Tanto como que gane Que Kaminsky Lo defienda Kaminsky también es bueno O sea Yo creo que ahí van a tratar De que sea tablas Los dos Y pues a ver Se neutralicen Y a ver quién gana De afuera Bueno No creo que debe ser Un buen juego Entonces El pick del Man Cave Para hoy es Wisconsin Bajas Wisconsin Bajas Wisconsin Bajas Entonces Los amigos que apuestan Afuera Si ganan Nos invitan una chela O algo Si pierden Pues les invitaremos Una Un tuiteo Un tuiteo Un tuiteo Si Ahí los mencionamos Pero bueno Este Pues que Pues ha sido un torneo Híjole Como que raro No Ya he visto mejorcitos Si yo también Como que no No ha sido El La locura De marzo Pues mira Yo creo que el torneo Ha sido lo que normalmente Es cada año Yo creo que Este año ha habido Menos juegos De los que son buenos Bueno O sea yo creo que podemos Contar con una mano Los juegos que si Son muy buenos Tres de cuatro unos Llegaron al Final Four Cosa que no se veía Desde el 2008 Que los cuatro unos Llegaron Entonces Pero bueno Como todo Sorpresas Al final Este Creo que el Setenta por ciento De todos los brackets Que se hicieron Traían a Kentucky Pues entonces Ya se rompió Ya se rompió todo Entonces pues bueno Cuatro punto cuatro por ciento De los brackets En ESPN Tenían la final de hoy De Wisconsin Contra De que De como doce millones De doce millones De que entraron Cuatro punto cuatro por ciento Correctamente Este Predijo la final Si la final Entonces bueno pues Ni hablar Es el torneo De la NCAA Y Y estaremos ya Pues platicando La semana que entra Muy de una manera Muy somera Yo creo que todo Lo es Lo que leo juego de hoy No se pierdan Tweeten Estoy con nosotros Tweeteando Vamos a tuitar En vivo El partido del día de hoy Arroba El guion bajo Man Cave En Twitter No Bueno pues Que quieres Vamos a ver ¿Por qué no discutimos tantito? Porque si no después Vamos a perder A todas nuestras aficionadas Este También Aunque parece que no Pues también está El mismo bracket Y todo En básquetbol de mujeres ¿No? Donde con Eric Ha sido la potencia Inalcanzable ¿No? Nadie les ha ganado Llevan once Este Final Four seguidas Las últimas Dos han ganado seguidos O tres campeonatos seguidos Sí la verdad Yo creo Yo creo que ese es Lo que todo programa Quiere ser Aspiran ¿No? Tiene un Extraordinario programa Extraordinario coach Extraordinario reclutamiento Y la verdad Pues hay que aceptar O sea Aunque los programas de mujeres Han crecido Yo creo que No hay tanto talento Para repartir Por todos lados Entonces pues básicamente Yo El torneo de las mujeres Sí se comprime muchísimo O sea yo creo que Es muy difícil Las sorpresas Cuando empieza Cuando empieza el torneo Yo creo que sí puedes decir Cuatro a uno Prácticamente Los ocho mejores equipos Que deben estar ahí Y pues yo creo que arriba La verdad No lo he visto Pero te podría casi garantizar Que el 90% de las veces Se ha cumplido Este Y pues con la Arrolladora Que es con Eric ¿No? Que pues bueno No ha parado Sigan reclutando Las mejores Y peor aún La parte gana No gana por dos Cuatro Se gana por treinta Fíjate que juegan Ahora sí Como dicen En el fútbol Juego bonito O sea juegan muy bonito Las chavas Bueno Hay muchos que dicen Abren mucho Hay muchos que dicen Que si analizas El deporte de básquetbol Como tal Hoy en día El básquet de mujeres Es más visible Es más bonito El básquetbol de mujeres Fíjate que estoy Con el momento O sea Todas tiran Todas corren Y el básquet de hombres Está muy sistematizado Y fuerza ¿No? O sea La verdad Al final y al cabo Todos son Atletas Todos están Fuertísimos Entonces pues muchas veces A veces la fuerza bruta Trata de ganar Por lo que es La creatividad Y eso pues sí Obviamente es menos espectacular Sí Los juegos de mujeres Últimamente han estado Como si Son Se pasan Tiran súper bien O sea Ya hay chavas Que meten Porcentajes incluso mayores Que los de los hombres Pero seguro De tres puntos Abren Cierran las defensas Con Eric Cambian las defensas De repente juegan Una zona extendida De tres cuartos de cancha Y luego la baja Sí no Hacen de todo La verdad Lo hacen de todo Lo hacen muy bien Y pues bueno Entonces pues al final Ya también estamos En la final De mujeres Que será con Eric Contra Notre Dame Que pues básicamente Son yo creo Que los dos mejores equipos O sea de lo De lo que vi De lo que vi Del torneo De lo que vi De la temporada En su partido semifinal Pero mira Yo creo que eran Los cuatro mejores equipos O sea te podría decir Que Tennessee Por ahí normalmente estaba Pero este año Estaba un poquito más abajo Pero yo creo que eran Los cuatro mejores equipos Por mucho Los cuatro que llegaron Este Yo pensé que Maryland Le iba a dar un poquito Más de pelea Con Eric Empezó cerrado Y luego poco a poco Te van cansando Sí no Empezó cero 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 Veinte cero Cerradísimo Cero cero Entonces este Pero Pero creo que bien Este la verdad Yo Yo creo que va a ganar Con Eric Yo también creo Este pero bueno Pues también como todo Igual que el de hombres Por eso Por eso se juega Muy bien Pues vamos a un corte comercial Amigos Y regresando Vamos a platicar un poquito Del Masters del Golf No se lo pierdan Regresamos Amigos Buenas tardes Estamos de vuelta aquí En nuestro programa El Man Cave Donde seguimos platicando De deportes Que no son Fútbol Soccer Seguimos con el Masters Emocionado Emocionado El Masters Sí Tú bien sabes Que me gusta el Golf Y Aquí el Berris La viene la primera Ha ganado hasta torneos De De que De golfito De golfito Yo creo No hombre Ahí Lo que se deja Intentamos jugar y todo Platícanos un poquito Estuvimos el año pasado Nosotros en En Augusta Georgia En el torneo Platícanos Sobre todo tú Que eres alguien Que juegas Yo no juego golf Y a mí me gusta mucho Como deporte Verlo y todo Pero tú que juegas Y que estás más en contacto ¿Qué significó para ti Ir a Augusto? ¿Qué significa para un fanático Ir ahí? Pues mira La verdad Es Yo creo que es una experiencia Que la persona Que lo pueda hacer Y le guste Lo debería O sea A veces Nos vale un poco Lo que es la tradición Y todo eso Pero Yo creo que Es Para mí Es el torneo Es el torneo Que más me gusta No sé si sea el más importante Para los golfistas Profesionales Pues Yo creo que uno Tiene que ver con El PGA Es el más importante No Yo creo que Mira Si le preguntas A los americanos Yo creo que el US Open Si le preguntas A los europeos Es el abierto El británico Bueno Dile británico Pero ellos le dicen El Open El Open Entonces Yo creo que Hay sentimientos encontrados Yo creo que Después de un rato De jugar Los que ya tienen Tiempo En el tour Y hayan ganado Y eso Yo creo que el torneo Que más les podría gustar Ganar Es el Masters Este Supongo que tiene que ver Con la tradición Que siempre se juega En el mismo campo Es el único De los tres El único Si Todos Normalmente tienen rotaciones Van votando Donde se juegan Y aunque hay campos Que repiten Este Tanto el US Open Como El PGA Como el British El PGA Este El Masters No El Masters Siempre se En Agosta Siempre se juega En Agosta Que es muy difícil Tener membresía Y jugar ahí ¿No? Yo te diría Que imposible O sea La verdad Las membresías Son bajo invitación Y pues Pues suerte Jugarlo es también Casi imposible Este Te tiene que invitar Un socio Y creo que es todo Un Todo un Creo que es un Un trámite ¿No? Este Entonces pues bueno La verdad a mí El que Me gusta mucho Por la tradición Me gusta mucho Porque La verdad creo que Es un campo Que Es muy difícil Pero al final Justo Entonces normalmente Al jugador Que Que está jugando bien Sale a relucir Y normalmente Es el El último día Pues están Los que están jugando bien Y no Es muy raro Que Que alguien gane Por 10 O por 8 O por Tiger una Una vez ¿No? Lo ganó Por Una Y fue cuando Era un fenómeno Que era por arriba De todos ¿No? Este En los últimos años Siempre ha habido Playoffs Ha habido Este Juegos Que se van a El último Que pues bueno Es parte De lo emocionante Del golf ¿No? O sea Me queda claro Que En la época Importante De Tiger Que ganaba Ganaba por mucho Pues la gente Era Se polarizaba Así a él Entonces mientras Ganaba por más Pues todo el mundo Estaba fascinado Con el golf Pero La verdad Si eres golfista Golfista Ver esos últimos Hoyos Cuando Uno hace verde O no Se sube Se baja Se hace El otro Creo que es Creo que es Rival de nada ¿No? O sea Un buen Un buen Domingo De unos últimos Hoyitos De golf Apretado Muy bueno Es muy divertido ¿No? Sí claro Entonces Y este año Platícame ¿Cómo ves El Pues mira Yo lo veo Yo lo veo De un punto de vista Bueno Uno de golf De como De toda la gente Que va a ir Incluyendo Tiger Que de último momento Sí Decidió La semana pasada Decidió Después de dos meses De no jugar Y hasta Los momios ¿No? De todos los De la gente Que apuesta También hasta el golf Pues mira Yo creo que hay Yo creo que hay Dos historias Que pueden salir A relucir En este Masters Una Que creo que sería La Así La Wow Para todos Los que son Fanáticos del rating Y todo Es Tiger Para los que no sepan Este Cayó en un slump Por Por X cosas ¿No? ¿Por qué cayó Tiger En un slump? No sé Pero bueno Otro programa Este Pero bueno Los últimos dos meses No ha jugado Su juego estaba Completamente en ruinas Decidió No jugar La PGA Hasta que Él considerara Que su juego Estaba apto Para competencia Invariablemente Pues dejó de jugar Torneos importantes A los que mucha gente Pensaba que iba a jugar La semana pasada Practicó En agosta Tomó la decisión De que si iba a jugar Y tiró tres arriba ¿No? Una rondita Ahí dice Entonces Pues mira Yo creo que la historia Más importante Es Tiger Y si Tiger Regresa Y regresa jugando bien No habría Tren Publicitario Que lo paraba Si Si empieza a subir Y jugar Y está ahí al final Bueno sería La historia Número uno La número dos Pero es muy complicado ¿Estás de acuerdo? Yo Yo no creo que Yo lo No te puedo decir Que imposible Porque pues la verdad Tiger ha demostrado Que puede eso Más de un día Para otro Pero yo lo veo Muy difícil O sea el golf No es algo que Un día Puedas dejar Aunque no Son cuatro días Aunque no lo ha dejado No es tanto como que No ha agarrado un bastón O sea ha estado Practique y practique Pero pues Lo que es nivel de competencia Y ya la competencia en sí O sea Podemos ir a jugar Un domingo casual Y pues seguro Juega muy bien Pero ya cuando La presión está ahí Es otro gallo canta ¿No? Claro Este Y la otra historia Es que pues bueno El número uno del mundo Rory McIlroy El año pasado Nos tocó verlo No jugó nada O sea no pintó Hizo el corte Y al final Pues terminó bien Pero pues bueno Como todo La ronda que jugó Del domingo Fue la ronda casual Que fue la que mejor jugó Ya sin presión Y sin presión Y pues logró subir Los logró subir puestos Pero pues no tenía Nada que hacer en el torneo Entonces tú ¿Cómo ves este año? Pero espérame Mira es que La historia de Rory Es que Rory Ha ganado los últimos dos O sea Ganó el británico Y ganó el PGA Sí claro Entonces ya había ganado En el 2011 Ganó el US Open Entonces la historia Es que ahora va Por lo que los americanos Conocen como el Rory Slam En su momento En la época De auge de Tiger Tiger ganó Los cuatro seguidos No los ganó En el mismo año Entonces le denominaron Como que era El Tiger Slam Claro Y ahora pues ahorita Es la historia ¿No? También Rory va Por una hazaña Que es ganar Los cuatro mayores De golf Que pues la verdad Pocos jugadores Lo han hecho ¿No? O sea Lo han hecho Gente importante Como Tiger Como Nicklaus Como Sneed Entonces pues ya Empiezas a hablar De muy pocos Que han logrado Eso en la historia ¿Y esta chavo Que edad tiene? 25 años Desde que cortó Con esta Bosnia aquí Pues míralo El otro día Estaba leyendo Un reportaje Donde cuando Corta su relación Con su novia La tenista Que la conoces Este Tiene un parteaguas Se sienta Y Él decide Que quiere hacer De su vida Y lo que él decide Es que Se tiene que Meter en el golf Que es lo que Siempre lo ha sacado A flote Lo que lo ha llevado A cosas buenas Y eso Se dedica Se rediseña Si así lo quieres ver Y este Y pues Se están viendo frutos ¿No? El año pasado Fue un extraordinario Para él Sí claro Este año Pues empezó Más o menos Pero ha empezado A agarrar forma Creo que llega En buen momento No en excelente momento Pero pues creo Que así llegan todos ¿Eh? O sea Creo que el máster Está abierto Para 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 Por la dificultad No te podría decir Todos Pero pues para los buenos O sea O sea Yo creo que va Hay un grupo De Tres o cuatro Que son McElroy Boba Watson Jordan Speed Que son los Boba ganó el año pasado Favoritos Este Y después hay otro Braquet abajo Que pues puedes llegar A diez ¿No? Donde puede estar Mickelson Puede estar Fowler Puede estar Stenson Puede estar Rose O sea Puede estar Jason Day Puede estar O sea Creo que está Muy bueno ¿No? Este Entonces pues creo Que es parte ¿Cómo está en Las Vegas Los momios? Para Pues mira El momio El momio Más fácil Pues ese Obviamente Rory Es favorito Es favorito Más 525 Más 525 Explícanos ¿Qué significa eso? Este Eso es Que si apuestas Este Cien Te dan 525 ¿No? Entonces Este Ganarías 400 pesos Entonces pues Está Si apuestas Cien Ganas 525 525 ¿No? Entonces este Más 52 5 Perdón Se apuesta 100 y te dan 52 5 Si si me equivoqué Entonces pues bueno Si lo ves en función de números Que pueden ser un poco confusos Pues básicamente es favorito 2 a 1 O sea el siguiente favorito es Jordan Spieth y Bob Watson que están 1000 a 1 Bueno 1000 Más 1000 Este Se apuesta 100 y gana 100 Gana 100 Entonces este básicamente pues están asumiendo que Rory va a ganar Este Lo otro Los otros favoritos te digo del grupo estaba Henrik Stenson Adam Scott Mickelson y Matt Kutcher y Foller ¿Cómo está Mickelson? Mickelson está más 2000 Más 2000 Más 200 Entonces un poquito Todos los que te dije están más o menos entre 1500 y 2500 Tiger Nuestro amigo Tiger Tiger si está muy acá por abajo Tiger está más 5000 O sea que si la apuesta 100 a que gana Tiger Ganas 500 Te dan 500 Entonces quien O sea 1000 y ganas 5000 Hay que pues no sé Habría que Procesos volados nunca Nunca salen ¿No? Pero bueno Si te gusta apostar y todo Puedes Puedes este Hacerlo Nosotros nada más tratamos de dar un poquito de información Para ser más inteligente eso Este Y bueno ¿No? Pues la verdad creo que va a ser un torneo Espectacular Siempre lo es Sí Siempre Siempre es bonito ¿Tú sabes la tradición de la La famosísima El saco verde Que le dan a los campeones ¿De dónde viene? ¿Cómo es? No La verdad no Este Te prometo para el lunes que entra Te la averiguo Este El único que sí sé es Tiene Los privilegios que goza el campeón Es bueno Pues obviamente el saco es como tradición Este De 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 campeones De campeón Puede regresar el resto de su De su vida a jugar el torneo Ya no tiene que ser Miembro de absolutamente nada Forma parte de De un grupo de campeones Como les dicen en el En el club Y pues bueno Tiene ahí ciertas Ciertos beneficios que les dan ¿No? Entonces este Pero bueno O cualquier radioescucha Que nos oiga Si sabe la tradición Igual si no la manda por Facebook O Twitter Si por Twitter ¿Por qué El campeón del Masters? Siempre es bueno aprender algo Así es Porque el campeón del Masters Le dan una Un saco verde Saco verde Así es Cuando gana el torneo Que ya quisiéramos todos Pues te lo puedo mandar a hacer Si quieres aquí en el centro Te mandamos a hacer un saco Un saco amarillo Nada nuevo ¿No? Así es Tú Todo se puede Aunque no juegues Sé que lo sigues ¿A quién te gusta? Pues mira Yo Yo A mí me gusta Adam Scott Siempre me ha gustado Yo sé que con el tema De ahora De que el pot Cuando entra en vigor La nueva regla La regla entre el año Que entra Él dijo que iba a estar Adam Scott Tiene un Un bastón de potter Donde De los que se recargan El pecho Lo ancla Lo ancla en el pecho Lo ancla en el pecho Y de ahí Potea Ya la La peje La peje ya Entre la Entre el Que es la de Reglas de Europa Del antiguo Ya lo prohibieron O lo van a prohibir Ya lo Ya lo prohibieron Cambiaron O sea la regla Cambió hace un par de años Y normalmente Todas las reglas Le dan un tiempo Para que Para que entren en vigor Para los profesionales La regla del pot Ya no lo vas a poder Anclar a ninguna parte Del cuerpo O sea hay unos Que lo anclan En el ombligo Otros en el pecho Otros en la barba Claro Eso ya a partir de enero Del 2016 Ya no es posible En competencias De profesionales En competencias De amateur Estoy casi seguro Que la regla Entra en el 2019 Una cosa así Yo me gusta Sé que a lo mejor Con el tema del pot Se le va a costar trabajo Digo está ya practicando Ya lleva ya No lo dudes Que lo saque No dudes Que saque el pot largo Pero al final del día Si es para ganar Para ganar Si no está prohibido Oye dime tú Tú que juegas Más que yo Y todo ¿Es una ventaja Potear con ancla Que normal? O sea realmente Realmente genera Yo lo he hecho Yo lo he hecho De los dos Y yo creo que Cuando los nervios Están en su máximo Este si ayuda mucho O sea pues Si genera una ventaja Yo creo que si Yo creo que No ves a más gente Hacerlo Porque es un poco Difícil acostumbrarse O sea el El juego del pot Es un poquito Más de feeling De cómo sientes tú En las manos El bastón Este Entonces pues Muchos dicen Que eso se hace muy Este Muy Muy este Exacto Entonces ya Le pierdes mucho El toque Pero pues Hay jugadores Que son muy buenos Que lo lograron hacer Que han ganado Que han ganado Majors No Scott Está aquí en Bradley O sea hay varios Que han ganado Torneos muy importantes Que pues dirían Completamente lo contrario A lo que estoy diciendo No Este Hubo más queja De los jugadores Que eran buenos Con pot Que no anclaban Que pues de ahí salió La revisión De la regla Y la prohibición Otro factor Que pues bueno También hay que mencionarlo Es que Muchos dicen Que este torneo Es Los zurdos Deberían ser favoritos Este El El campo Boba Mickelson Si El campo Está hecho De tal forma Que normalmente Un tiro De cómo se llama De derecha Izquierda Predomina Y es Es mejor Para este tipo Este Si tú analizas Ese tiro Pues para un izquierdo Es lo que conocen Como un power fade Y para Para un zurdo Perdón Y para un derecho Es un draw Este Es mucho más fácil Controlar Una bola Que va de derecha Izquierda De un De un zurdo Que un draw O sea el draw Puede Puede de repente Tener Consecuencias Vuela más Pero pues puede tener Este Botes mucho más duros Y eso Que pues a veces Es contraproducente La verdad pues Este Yo creo que el masters Aunque el driver Es muy importante Yo creo que el master Se gana con experiencia Y el que mejor Pote Yo creo que son los grines Pueden ser los más difíciles Los más rápidos Y pues la verdad Los grines No los cambian De un torneo para otro ¿No? Entonces Yo creo que la experiencia Que los jugadores Van agarrando Pues obviamente Cuando has visto un torneo ¿No? Ves que sacan unos libros Así todos grandotes Que parecen enciclopedias Y pues bueno En esos libros Tienen estudiadísimo Lo que es el green Las caídas Las ondulaciones Del green Para poder saber Cómo puede caer una bola Y eso Entonces pues normalmente Es muy raro Ver a un relativamente Novato ganar Aunque pues se ha dado Pero pues normalmente Son los jugadores Que ya han jugado Y que ya han jugado Y que ya conocen Tienen la experiencia Y eso Entonces pues La verdad yo creo que Rory Por su estatus De número uno Pero pues honestamente Jugando bien y todo Yo creo que Boba Debe ser considerado También El uno El uno Y el uno a Pero pues bueno Es lo divertido De todos los deportes A mi me encanta el máster La verdad es que yo Disfruto mucho La verdad es que Todos los días Del torneo Y que tal la cerveza De un dólar La cerveza de un dólar Es lo que más disfrutamos Es lo mejor La cerveza de un dólar El sándwich de cinco O de cuatro Si para los que no saben Pues es un club Extremadamente privado De los cual La verdad El torneo Lo hacen un poquito Por tradición Hubo O sea Si tienen patrocinadores Y todo eso Pero hubo un momento Que el club se vio En varias situaciones De controversia Y decidió cerrar patrocinios Y el torneo Siguió jugándose Y las bolsas Mega millonarias Y todo Y la gente Que es casi Subsidiada A la comida Básicamente O sea La idea es La idea del club Es que Vayas y vivas Una experiencia Tanto de golf Como de De Del torneo Y entonces Pues como te digo No o sea Prácticamente Vas y La cerveza vale un dólar El sándwich vale Dos Yo creo que dos Sí Yo creo que cinco fue mucho Sí No O sea Ahí no vas Y sientes que están Ganando por todos lados No 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 es a costo todo Yo creo Básicamente vengan Disfruten de algo Que es único Yo creo que Yo creo que en esto Y adelante Pues empieza el jueves Y a ver que pasa A ver que pasa Ya estaremos platicando El lunes que entra Del campeón Tu dinero está en Yo a Adam Scott Yo le voy a Adam Scott Ya que vas muy bien A mi me cae Vamos a apostar dos Yo le voy a Rory Porque siempre le ha ido Me cae muy bien Ok Y le voy a Phil Phil y Rory Yo voy a Boba Y a Adam Scott Órale va Te me parece Voy muy mal yo este año Las apuestas Pero siento que me puedo recuperar Se me está acabando el papel De tantas líneas Que tengo que Está bien Está bien Está bien Pero yo Vamos a ganar Oye y bueno Y por último Un poquito de NBA Para cerrar el programa Los últimos 10 minutos Ya está bien Ya estoy en tu Ya estoy en tu carro De que Harden Es el mejor ¿Viste? No bueno Está jugando muy 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 bien Harden La barba Y aunque bueno Y aunque el lunes pasado Discutíamos que que mal jugó Lebron El domingo anterior Ayer Ayer Triple doble No hubo necesidad La verdad es que Cleveland jugó como maquinita Metieron todo Tus Bulls Híjole hermano Tus Bulls Sub y baja Fíjate que yo no Es un equipo de Es un enigma O sea la realidad del asunto es que Hay partidos que yo los he visto Donde digo Híjole Le van a dar lata a todo mundo En una serie de 7 Me queda claro que son el equipo que Más probable tienen que uno de los 6, 7 juegos O 6 de una serie Lo pierdan por 30 Y me queda claro que Los demás los van a Tener ahí cerquita de parejo Yo todavía no les he entendido Así como sé que Houston Los he visto todo el año Y sé que es imposible Que ganen un partido Por 20 puntos O 30 Ganan Por 5 Por 4 Por 3 Es imposible Al otro equipo O sea el talento del otro equipo Si van O sea a Oklahoma Ayer lo traían por 16 Y lo dejaron sobrevivir Pero pues los únicos que apostamos Somos tú y yo O sea ellos no apuestan Entonces pues la verdad Básicamente al final Lo importante es ganar Pero bueno Sufren mucho Yo digo todo el año Bueno Ellos o tú Nosotros Seguramente ellos también A veces no hay necesidad Pero Pero sí A diferencia de Golden State O San Antonio Que últimamente ya se está viendo Como ves al campeón Te digo Ahí va Ahí va Maquinita No 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 A mí no me gustaría verlos En la primera ronda Yo no creo verdad Yo a lo mejor digo Yo creo que pueden llegar Hasta el cuarto lugar Sí Yo también Ves que te dije O sea están Es que están ahí pegaditos Y todo Entonces Pues esta semana se definirá La semana que entra Supongo que empezaremos Ya a hablar de Playoffs De playoffs Y eso Haremos nuestro Famosísimo Fíjate que a mí Me encanta El hecho de que Indiana Pueda llegar Al octavo lugar Ahora con Paul George Que ayer ya regresó Me encanta un duel Me encantaría un duel Atlante No lo vi Jugó bien 13 puntitos Muy limitado De tiempo Obviamente por su regreso Pero con mucha energía Inspiró muy bien A Indiana Ganaron Ganaron Y ganaron bien O sea no ganaron A Miami Le ganaron facilito Entonces yo creo que Sería chistoso Que regresara A jugar una semana Y fueran y ganaran La primera ronda Imagínate Estaríamos O sea yo al final del día Me hace muy interesante Yo estoy la verdad Eh Apoyando a que Indiana gane Para que pase al playoff En octavo O en séptimo Se me hace que Brooklyn No merece estar ahí Es una Los juegos son los más aburridos Ni Miami Ni Miami Entonces Que gane Indiana Y que sea una historia Interesante Que juegue contra el 1 Contra Atlanta O contra el 2 A lo mejor Tiene chance todavía De Está tan loco El octavo Y séptimo lugar Del este Que puede Que puede subir Y pues estaría interesante Tener un Paul George De regreso En playoff Una gran historia Diferente Claro A todos nos gusta Y el oeste Pues seguimos todavía Con la locura Apretado Yo creo que Oye a lo mejor Nuevo Orleans Se puede colar Y tendremos A la ceja Al Davis Así es A la uniceja En el octavo lugar Que jugador Muy bueno Si a mi me gusta mucho La verdad creo que Pues el que llegue octavo Pues nada más va a ser Trámite de Con Golden State De pasar Este Pero Pero pues está bien O sea La experiencia nunca quita ¿No? Entonces O sea yo creo que Yo creo que va a ser La serie Menos Menos vistosa Porque creo que Todas las demás Las del oeste Todas Creo que todas las demás Van a ser Juegos Apretados O sea Siento que Siento que van a tener Problemas Los de la televisión En función de cuando Estas series Empiecen A ir a 6 7 juegos Y los del otro lado Se acaben en 4 o 5 juegos Van a empezar a tener que Descansar Un mundo de tiempo Pero bueno Pues eso Mientras más largo Lleguen Mejor para nosotros Los aficionados ¿No? Y también Se aproxima también El draft Del NFL ¿No? Ahí viene Oye A ver Tú eres el draft De 5 minutos Yo ya platicamos O sea Rápido Te puedo explicar La reestructura De Romo Le iban a pagar 27 millones de dólares Este año 17 que estaban En sueldo Y 10 Y al reestructurar Hacen que La mayoría Día del salario Se convierte En un bono Sí En un bono Entonces Ese bono Lo puedes partir En cuantos años Le queden al contrato Para no aburrirte Al final Dallas se ahorra 12.8 millones de dólares Este Dallas hace Como 3 semanas Contrató A un defensivo Que es Hardy Que conoces bien Tuvo problemas Todavía no está Restaurado Por la liga Todo el mundo Parece indicar Que si lo van a Perdonar Muchos indican Que lo van a castigar 4 juegos Este La verdad Con el fiasco Que fue el año pasado Todo ese tema Yo creo que La NFL Va a tomar De que hayan perdido Murray Y ahora Se están preparando Para traer Necesitan un Ronnie Me queda claro Pero un poquito rápido El otro era El contrato de Hardy Tiene cláusulas Que cada semana Le tienen que pagar Si está en el equipo Y jugando Le tienen que pagar 600 mil dólares Entonces Si multiplicas 17 juegos Por 6 Estamos en 9 millones de dólares Acaban de firmar También al linebacker Del año pasado A McClain Que firmó por 3 Que también tiene Cláusulas de bonos Y eso Ahí va otro millón Tienen que firmar A sus 6 selecciones Del draft Ahí van otros 2 millones Si analizas así Ahí están los 12 millones Que en los libros Tienen que tener Dalas Para poder Para poder financiar Ya no queda Peterson Ahorita no queda Hay O sea Por eso te digo Que nunca digas nunca Hay diferentes contratos Que pueden Seguir moviendo Y reestructurar Con el cual Podría hacerse Ese cambio Pero todo Si se llegara a hacer Ese cambio Todo Todo tiene que indicar Que Peterson Tiene que venir Tiene que aceptar Que va a ganar Menos dinero Y tiene que Reestructurar su contrato O sea Si el cambio Fuera cambio Cambio Y tiene que tener Ese Como 13 millones Esas finanzas Esas finanzas No tienen La verdad Yo creo que Con O sea Ha habido varios Este Fans que reclaman Que porque no reestructuró Romo antes Para Para este Para que Mantener a Murray Pues yo creo que La decisión es clara O sea Yo creo que Los dueños No valoraban Tanto a Murray Como para Soltarle tanto dinero Entonces Yo creo que Contrataron a un corredor Por ahí Yo creo que Igual están esperando Que los que tienen Y pues el draft Tiene talento Para en el corredor Ya lo discutiremos La siguiente semana Pues yo creo que Pues no se pierdan Por favor Vamos a tuitear En vivo El partido de hoy En la noche De la NCAA No se lo pierdan Estaremos Dando nuestros comentarios En Twitter Arroba El Guión bajo Man Cave Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y Esperemos ver La siguiente semana Platicando de temas deportivos Gracias Gracias Aquí estaremos Estaremos aquí Muchas gracias a todos Gracias por todo Radio TV punto MX Presento Gracias por ver el video Gracias por ver el video